Música Bueno, desde Plan Juntos el programa en realidad es un programa muy integral que se apunta a trabajar no solamente en la vivienda de la familia sino que a acompañar todos los procesos que la familia en realidad necesita El año pasado surge la necesidad y está el programa para trabajar con la gente de la Facultad de Odontología Música Vamos a Montevideo, salimos de noche a las 12 de la noche, 12 y media llegamos allá a las 6, las 7 de la mañana y está, desayunamos y quedamos un rato ahí en el ómnibus y después entramos ya porque abren a las 8 allí en odontología Bueno, yo comencé yendo yo y niños menores y bueno, ellos ya están de alta y ya arreglaron los dientes, las molitas al niño que necesitaba y bueno, yo estoy yendo todavía porque todavía no terminé en ese tema porque me están haciendo los dientes nuevos Música Es una población que no alcanza el servicio odontológico la mayoría de las veces por el costo que implica entonces poder acercarle este servicio a la familia no solamente contribuye en su salud sino también en la autoestima de los participantes y a veces cuando no tenés recursos y después te haces socio de algo pero cada arreglo o cada extracción te la cobran aparte entonces estaba bueno porque podíamos ir todos y a todos nos arreglaron parejo y la atención buenísima también de cada uno El plan le brinda todo lo concerniente a lo financiero El plan le brinda todo lo concerniente a lo financiero y almorzábamos ahí en cafetería y después también de tarde también la merienda, la cena, todo, todo, todo muy bien nos brindan todo Por ejemplo, ya digo, como tenés cario, tenés algo así en la boca Acá no podés ni hablar, me faltaba un diente, no quería ni entrar ni hablar a las entrevistas y te sentís mal, re mal, pero a la vez de que podés tener y poder reírte digo, ahora me río, ahora sí puedo reírme y es algo como satisfactorio, es una cosa que te da satisfacción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!